Mataron, mataron un inocente, volando él se fue Mataron, mataron un inocente, volando él se fue Pues ya lo mataron, su cuerpo se encargado Y el enemigo seguía disparando Sus padres son al chamenador a su hermano Y sus amigos, yo quiero haber parado Tito Andrés y Otoña se fueron Es este mundo que se convierte en infierno Paloma Blanca que ya no nos une Es este mundo lo controla el que sube Mataron, mataron un inocente, volando él se fue Mataron, mataron un inocente, volando él se fue Dios te perdón, pero también te lo voy a quitar Y si tú matas, también te matarán Dios te perdón, pero también te lo voy a quitar Y si tú matas, también te matarán Oye mi Dios, para la guerra por favor No quiero más matar, no quiero más matar Oye mi Dios, para la guerra por favor No quiero más muerte, no quiero más matar Todo en la vida viene por un motivo Y es difícil conseguir un buen amigo El sepuello no existe Mi corazón se encuentra ya muy triste Le rego a Dios que estés tú en la gloria Tu corazón estará en mi memoria Entonces, estará en mi memoria Gracias. 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 Gracias.